Siempre da motivo para los giles, para las gatas Par de miles que me gasto con la banda más berraca Adentro el party, bacaneo, vacileo, paliseo Le perreo perros con los ojos colorados Mientras al otro le mando a fuego, capos DJ, elegante que lo que Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos que es un lado al party, asiento y pico También más pa' pica, perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien charro, es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera Pa' meterla con locura, yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura, gata, ponte, bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles, pa' las gatas Par de miles que me gasto con la banda más berraca Adentro el party, bacaneo, vacileo, paliseo Le perreo con los ojos colorados Mientras al otro le mando a fuego y me recebo Me revuelo si me pego, pa' lo oscuro Le meto sin disimulo, pa' otras giras que me sumo Tu mato dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Eh, eh, y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando vale, recate Eh, y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires, reproches y ponte pa' mí Que vamos a ir Pa' prender fuego en la pista Cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota Y cuando la gata te lista Ve como cacharra y bota Pa' que yo no me resiste Y si sos migas, alborota Cuando nos vamos a la disco Nos paramos y fumamos Y cada vez soy más a disco La menteja ve más loca Enrolándome un churro mito Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui, quemando María Parando siempre en la esquina Y lo que ando con la más fina Yo le mando a todos los trapos También le meto en la calle Aunque yo no sé si papu Me permite a detalle 24-7 activos Demoniados Nos prendemos, pa' Pregúntame si jodemos Nos metemos con dos, 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 dos Fuma uno, fumando Dos, 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 dos Tomándome un tinto Dos, 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 dos Toma el plotón La rica me mató La base detonó Tu novio macho quebró Y elegante la rompió Será porque somos nishi, nishi Acá llueve la mishi, nishi Me alumbró con mi brillo, brillo Ahora sigo esto, pille, pille Yeah, yeah, yeah De elegante que es lo que guay Estamos claros, perry Guapu, DJ Esto no es nuestra rutina Secio, eh Soy Benja Phantom